Un mito, pero mirame a los ojos, vos un tipo es un cero, un tipo, el patrón es uno, a mí me encanta porque más allá de que sos ídolo de México, acá te viste en la selección mucho tiempo, de verdad, sos ídolo, pero la semana pasada llamaste a abuelas de Plaza de Mayo, querías estar en la conferencia cuando apareció un nieto recuperado, digamos, sos un tipo comprometido con los derechos humanos que no es tan normal, digamos, mucha gente, pero en los futbolistas generalmente están como en otro tema, ¿o no? Sí, yo hacía rato que tenía ganas de visitarlas, de visitar el lugar donde están, donde viven, donde trabajan, donde comparten y bueno, habíamos gestionado, yo llegaba el miércoles a Buenos Aires y el jueves ir a la casa de abuelas y bueno, yo estaba de viaje y escucho, leo la noticia de que, leo el lunes la noticia de que, bueno, el comunicado de abuelas, Y que apareció otro lunes y que iban a hacer la conferencia el jueves, cosa que no pasa habitualmente porque generalmente se hace el anuncio y enseguida la conferencia y bueno, dije bueno, pierde, pierde todo tipo de prioridad lo mío, mi encuentro, pero déjenme compartir ese momento. Yo llegaba con mi familia y un amigo que me pidió de poder ir a Buenos Aires y bueno, sí, me dejaron participar de la conferencia, me pusieron en primera fila, llegamos un rato antes, poder compartir ese momento con mi mamá, con mi hijo, con mi esposa, fue bastante exclusivo. Vimos, como decía un amigo, vimos el vestuario porque llevamos un rato antes. A más son divinas las abuelas, viste lo que son, ahí estela todo. Sí, sí, y la capacidad, la lucidez de Estela para poder explicar. Es impresionante. Diferentes situaciones. Y los jugadores, ¿por qué generalmente a los pibes están ahí como que no se interesan, no conocen, que ya no conocen bien el tema? ¿Qué sentís que pasa? No, creo que hay, a ver, en algunos casos desinterés y en algunos casos nosotros, voy a hablar por los que nos comprometemos de alguna manera, tratar de hacer visible la causa. A ver, el hecho de, cuando estaba Newell, ponerme una simple estampa con un pañuelo blanco o un simple lobo de Malvinas, ya le hace preguntar a lo mejor a los más chicos, que son los que muchas veces se les escapa enseñarles o contarles parte de nuestra historia. Che, mirá, el patón tiene ahí un lobo. ¿Qué es? ¿Qué le pasa? Claro, está bueno eso. Y pasa un poco por ahí. Y empezá a interesarse, sí. Ahora...